Pues yo me vine con un visado corto de cinco meses, hice el curso de cuatro meses en envirotec, una escuela de aquí que la verdad que recomiendo muchísimo porque aprendí muchísimo inglés, era un curso de general english que iba todos los días a la semana pero podía elegir también ir por las tardes porque eso es muy bueno porque aquí por la mañana es cuando cunde porque hay luz y puedes ir a la playa, puedes hacer actividades y luego por la tarde iba a clase y la verdad que los profesores eran muy buenos y te ponían en diferentes niveles y aprendías mucho y luego decidí renovar y podía elegir renovar con un BED que es un curso específico de marketing que quería hacer marketing o diseño gráfico pero acabé decantándome por renovar con otro curso de cuatro meses pero de inglés también porque notaba que había mejorado mucho y no quería pararme ahí meterme en un curso de BED y dejar el inglés abandonado quería ya porque en mi Erasmus había estado también ocho meses y ahí noté que ocho meses son como el mínimo para que un idioma se asiente y entonces me metí otra vez en inglés pero diferente el IELTS preparation que es para sacarme un título porque al final y al cabo puedes estar hablando bien un idioma pero si no tienes un título lamentablemente no lo demuestras creo que nunca he conocido tanta gente como en Australia en el Erasmus es verdad que me junté tuve también un grupo de franceses pero me junto también mucho con españoles y aquí he tenido un grupo de españoles también pero conocido muchísimos australianos y muchísima gente internacional sobre todo brasileños Australia parece Brasil a veces pero es bueno porque también hablas mucho inglés incluso con japoneses franceses también encontrado muchísimos aquí pero creo que estás mucho más abierto y la gente también está mucho más abierta a conocer a gente entonces vas a eventos solo que nunca irías o al hacer tantos cambios de un trabajo de otro trabajo de una escuela a otra escuela al final acabas haciendo un círculo de amistades que nunca sabes y luego vas a acabar en Brasil en Canadá en Francia o donde sea yo sí que recomendaría Dingos de hecho a todo el mundo que me pregunta le recomiendo Dingos porque estando aquí también conoces a las demás agencias y Dingos es la que también más eventos organiza y quieras que no las primeras semanas incluso las últimas yo sigo viendo eventos pero las primeras semanas que estás más solo entre comidas porque en realidad yo el primer día ya había conocido como a 12 personas o 13 y no estaba sola en ningún minuto pero recomendaría Dingos porque el primer viernes ya había una fiesta luego te llevan a Miami Market que es un sitio muy guay para tomar cervezas y te presentan a todo el mundo y lo típico que dice la gente yo me voy a Australia no me quiero juntar con españoles es verdad pero luego se agradece y te enseñan mucho la ciudad fuimos también a un workshop donde te enseñan cómo hacer el currículum donde tienes que ir y siempre tienes el número de WhatsApp que en cualquier problema que tienes llamas y dices mira me pasa esto y te ayudan que tienes que ir yo que tienes que ir yo yo mi mm ella Gracias.